...está el enorme Moranzón y quien se casa, ya pronto le queda el soltero, está el Mar del Plata con dos bombones. Tabara, Gala y Luz de Gran Hermano, bienvenidos a los tres. Leíto, vos mismo lo dijiste, como me caso me tengo que dar todos los gustos en vida antes de ir a un marzo. Y me está... y hace un calor bárbaro, las chicas solo quieren divertirse, dice acá en Papá, para así. Y parece que las chicas estuvieron divirtiéndola grande, hacía mucho calor, por eso nos metimos a la pileta. Veamos el informe de este romance, en signos de interrogación, entre Tamara y mi amiga Luz. ¿Qué pasará? El informe, y nos metemos todos a la pileta porque es un calor bárbaro. Tamara Gala, novia de Federico Valle, y Luz Ríos, ex participante de Gran Hermano, quedaron inmortalizadas en unas fotos caseras mientras se divertían juntas. Antes de ponerse de novia con el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Valle, Tamara confesó que era bisexual y que había estado en pareja durante tres años con una bióloga marplatense. Casi al mismo tiempo que se conoció la noticia de la separación de Carmen y Santiago, Federico, el hijo que tienen en común, salió a blanquear su noviazgo con la bailarina del elenco encabezado por su mamá. ¿Cómo habrá tomado Federico que su novia se divierta con otra chica mientras él estaba en Buenos Aires? Con la difusión de estas imágenes, ¿se va a terminar el noviazgo de Tamara con el hijo de Carmen? Aparentemente Tamara... ¿Cómo sería, Moranza, digamos, en el caso de que suceda que Tamara no esté más con Federico Barbieri? ¿Tamara gusta de Luz o Luz gusta de Tamara? Me parece que Luz es la que arrojó la primera piedra, pero el que esté libre de pecado. Vamos con ella entonces. A ver, vamos con ella. Ahí está. Es un que hubo de mi amor, Moranza. ¿Cómo fue Leo Montero, Vero Lozano? Estamos muy intrigados sobre cómo comenzó este romance. Yo estoy en el medio porque se quieren besar y acá en Manantiales hay muchos chicos. Corré. No, en realidad nos presentó un amigo en común que tenemos con Tami a principio de la temporada y nada, fuimos saliendo, nos fuimos conociendo y nos estamos conociendo. ¿A dónde llegó ese conocimiento? ¿Hubo beso? ¿Hubo abrazo? No, no, nos queremos mucho, nos acompañamos, ella está sola porque está sin Fede y yo también, así que nos acompañamos mucho. Fede estaría pidiendo el video a un corto publicitario, Fede estaría pidiendo el video a dos manos prácticamente, así que Tamara una gente. Es el que mejor la pasa, ¿no? Pero pará, 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 porque en el informe aparece como que le están los cuernos a Federico. ¡No! Yo voy a decir una sola cosa. Es un trigo. Federico sabe todo. Muy bien. Él es el de los dos, ¿eh? Él es el más vivo. ¿Por qué? Él graba todo, está haciendo ver al hermano. Él graba todo, me manda mensajes, nosotros le mandamos fotos, a él le gusta mirar. Bueno, bueno, bueno. Él está como loco, recibe la foto y dice, ¡mirá! Nunca tuve una novia así. Yo siempre dije que Federico Valle es un fenómeno. ¿Se puede concretar esto o no? Sí, ya se concretó. ¿Ya se concretó? Las tres, digo. Ah, pero chicos, ¿pero qué es esto? ¿Las tres bolas de Telefe? ¿Quiénes? ¿Qué es? ¿Las bolas de Telefe, chicos, por favor? ¿Los tres juntos van a estar como? Sí. Con Fede y esas dos. Que conteste Tamara. ¿Accederías, Tamara? Sí, van a estar los tres juntos. Sí, es probable que haya un pedacito. Sí, sí, Jol. Me da ya, truá. Bueno, yo en mi cama no cuento nada. Está bien que me gusta ser mediático y popular, pero ya, chicos, más difícil. Ya está, algo hay que guardar, está muy bien. Claro, algo hay que guardar. Muy bien. ¿Y Luz qué dice? La verdad es que me conocí con Luz hace muy poco, nos conocimos los tres, con Fede, Luz y ella, es una persona hiper simpática, buena, copada, talentosa, que me encanta lo que hace. Y, bueno, y nos estamos conociendo y ahora que Federico no está, la verdad que me está ayudando en todo porque estoy muy triste y ella me está apoyando. Me mata el niño que está atrás, el niño que está atrás, el niño que está atrás. Está enloquecido. Está enloquecido. Está enloquecido. El nene se vuelve loco. Pará. ¿Qué niño? ¿Cabana o el nene? ¿Por qué? Escuchame. Ah, está cabana, ojo con cabana, que también se prenden todas. Vamos a hacer una cosa. Perfecto, brochet, cuidado. Para ir cerrando el móvil, chicos, porque tenemos mucho hoy. Yo me voy a ir con cabana mientras ellas se besan y, bueno, es lo que hay, mi mujer está lejos y me dijo, quedate con la cabana, a ver qué onda. Así que me voy. Gracias, chicos. Gracias a las dos. Gracias, Luz, un gusto verte y muchas gracias también a Tamir. A Tamir, a las dos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a otro.